Música Todos los efectos y filtros mencionados anteriormente sirven principalmente para que nuestra grabación se pueda escuchar en buenas condiciones y que ofrezca un cierto grado de calidad. Sin embargo, también podemos aplicar otra serie de efectos o filtros más artísticos si lo que buscamos es modificar de forma más radical el sonido. Veamos algunos de ellos. Ahora mismo he realizado esta grabación. Uno, dos, tres, vamos a probar los efectos. Y vamos a aplicar el primer efecto sobre ella. El primer efecto será el efecto de revertir, que lo que hace es voltear el fragmento de audio seleccionado de forma que su principio pasa a ser el final y viceversa. Es lo que comúnmente conocemos como reproducir hacia atrás. Vamos a aplicarlo, vamos a efecto y vamos a revertir. Este efecto no necesita ningún tipo de ajuste, de forma que se aplicará directamente. Si ahora pulsamos play, podemos comprobar que el fragmento ha sido volteado. Pulsamos deshacer. Otro efecto que podemos aplicar es el de cambiar velocidad. Nos permite estirar o contraer la amplitud de las ondas del fragmento de sonido seleccionado, de forma que ampliemos o ralenticemos su velocidad. Entonces vamos a efectos y cambiar velocidad. Este sí tiene parámetros de configuración. Cuanto más estiremos o encojamos un fragmento, más grave o agudo sonará respectivamente. Y para su uso, lo que tenemos que hacer es deslizar esta barra, fijándonos primeramente en la longitud actual y después en la longitud resultante. Ahora mismo, por ejemplo, la longitud actual del fragmento es de 4 segundos y pasará a tener 33. Entonces podemos poner aquí un ajuste un poco más corto y escuchamos cómo quedaría. Si, por ejemplo, en lugar de ralentizarlo, aumentamos su velocidad de forma que la nueva longitud sea más pequeña, la voz quedaría más aguda. Entonces podemos jugar con la velocidad, ya no digo en fragmentos enteros, pero también lo podemos aplicar a breves fragmentos de una pista de audio. Otro efecto que podemos aplicar es el de cambio de tono. En este caso haremos que un fragmento suene más grave o agudo según lo que dispongamos, pero al contrario que en el efecto anterior, en este no se modifica la velocidad de reproducción. Entonces vamos a efecto, cambiar tono. Podemos modificar el tono desplazando la barra hasta obtener el resultado deseado, o si preferimos modificar un intervalo concreto, pues lo indicaremos. La aplicación va a intentar detectar el tono en el que está el primer instante del fragmento, así como su octava. En este caso estaría en la sexta octava, en sol sostenido. Posteriormente nosotros seleccionaremos la tonalidad a la que deseamos saltar, así como la octava. Por ejemplo, saltaremos a Fa y en la octava número 10. Hacemos la vista previa. Aquí sería un cambio muy exagerado porque, claro, son muchas octavas. Pero si, por ejemplo, modificamos un octavo solamente. Uno, dos, tres. Vamos a probar los efectos. O si nos quedamos en la misma octava y subimos solamente un tono, un semitono. Uno, dos, tres. Vamos a probar los efectos. Sería cuestion de ir probando hasta obtener el resultado deseado. Y al final aceptaríamos. En definitiva, el menú efectos da juego a hacer muchos tipos de ajustes a nuestros fragmentos de audio. Desde dar un toque profesional a nuestras composiciones hasta editarlas y descontextualizarlas por completo. Desde aquí os animo a leer y, sobre todo, a experimentar con todas las opciones y efectos posibles, ya que son muchas y la gran mayoría de ellas no hace falta una explicación muy concreta sobre su funcionamiento más que jugar con ellas y hacer el típico ensayo de prueba y error hasta obtener el resultado que deseemos. Mucho ánimo.